La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud y Educación y en articulación con el PIC Departamental, el Hospital San Bernabé, la Personería Municipal, la Comisaría de Familia, la Fundación Fundacoa y la Secretaría de Desarrollo Social, queremos recordarles a todos nuestros jóvenes la importancia de vivir una sexualidad sana y con responsabilidad. Es por eso que los temas que a continuación se socializarán esperamos que sean de gran aprendizaje y enseñanza para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra Semana Andina. Ay, no entiendo este tema, le voy a preguntar a mi hermana. ¡Elisabeth! Dime, ¿qué pasó? ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Son las enfermedades que se dan al momento de hacer las relaciones sexuales y no usar preservativos, pero preguntémosle a mamá que es enfermera y sabe del tema. Mis amores, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian por vía oral, vaginal o rectal, pueden ser por virus, hongos o bacterias y si no nos protegemos a tiempo, no nos enteramos a tiempo de la enfermedad, podría ser desastroso para nuestra salud. Estas son las preguntas más frecuentes que nos hacen los jóvenes y adolescentes. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Está la sífilis, el VIH, el virus de papiloma humano, herpes genital, clamidia, hepatitis B. Por eso es importante el uso del preservativo, ya que no solo nos previene enfermedad de transmisión sexual, inclusive del VIH y de embarazos no deseados. Es importante que nosotros los jóvenes tengamos en cuenta estas recomendaciones. Además, también hay otras formas de evitarlas. Cuando inicias tu vida sexual, tienes que ser muy consciente de tu edad, de tu madurez emocional para tener una vida sexual responsable, sana y segura. Es importante que te realices el examen de detención de enfermedad de transmisión sexual, la prueba del VIH rápida y la de la sífilis. Puedes acudir a cualquier centro de salud cercano y allí te resuelven las dudas que tengas frente al tema. Quiero recordarles que el Valle del Cauca cuenta con la línea 106, la línea Teleamigos. Es una línea que opera las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde hay personas especializadas en resolverle todas las dudas que ustedes tengan frente al tema de la sexualidad, especialmente en la realización de la Semana Andina. Ser embarazos en la infancia y en la adolescencia. En esta Semana Andina, el Hospital San Bernabé invita a los jóvenes a participar de los programas de promoción y prevención como son. Tenemos el primer programa que es la consulta preconcepcional. Segundo programa tenemos planificación familiar y tercer programa servicios amigables. Tenemos el primer programa que es la consulta preconcepcional, que es donde el médico o sea profesional profesional le explica a la mujer los riesgos que puede tener en el momento de tener un embarazo no deseado, tanto físico como emocional. Tenemos el segundo programa que es planificación familiar, que consiste en orientar a la mujer a planificar con el método indicado y deseado. Tenemos el tercer programa que es servicios amigables, que consiste en dictar a los jóvenes charlas educativas. Desde el Hospital San Bernabé invitamos a todos los jóvenes bugalagrandeños a participar de todos los programas de promoción y prevención. Son totalmente gratis. En el desarrollo de la Semana Andina, desde Comisaría de Familia y Personería Municipal, queremos compartir con ustedes un tema muy importante, la violencia sexual. La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es todo acto o comportamiento sexual ejercido sobre ellos. ¿Cómo ejercen una violencia sexual sobre un niño, niña o adolescente? Por medio de amenazas, porque son personas adultas y ellos, los niños, son personas indefensas, porque son chantajeados, porque les ofrecen dinero y básicamente porque son amenazados. Tenemos varios tipos de abuso sexual. Está el abuso sexual carnal abusivo, está el abuso sexual como tal, que es el tocamiento o caricias, que muchas personas a veces pasan por alto porque no lo consideran un abuso simplemente porque no la accedió carnalmente. Y es el tipo de abuso que con mayor frecuencia se atiende desde Comisaría de Familia y que vemos que ocurre mucho con los niños, niñas y adolescentes. También está el abuso sexual que ocurre por trata de personas donde los niños son explotados sexualmente para lucrarse otras personas. Y encontramos el abuso sexual que se da dentro del marco del conflicto armado, donde muchos niños, niñas y adolescentes en Colombia son y han sido abusados. Hay muchos tipos de indicadores de cuando un niño, niña o adolescente está siendo víctima de abuso sexual. Hay indicadores físicos, cuando encontramos su ropita interior con manchas de sangre, cuando la vulva de la niña está enrojecida o tiene escosor, cuando el pene del niño también está enrojecido o presenta alguna infección, cuando de pronto notamos enfermedades de transmisión sexual en los genitales de los niños, niñas y adolescentes. Son síntomas que fácilmente los pueden detectar los padres de familia con ellos. Cuando hacen uso del baño, de su aseo, cuando hay cambio de ropa. Ya dentro de los síntomas o indicadores a nivel comportamental, podemos encontrar tristeza frecuente, se vuelven introvertidos, se les dificulta socializar, presentan pesadillas nocturnas o se despiertan gritando. Muestran aversión con ciertas personas que antes se les veía familiaridad, porque muchas veces el abuso sexual ocurre con miembros del núcleo familiar. ¿Qué nos lleva a nosotros a que miremos todos estos síntomas? Es el hecho de apoyar a esos niños, niñas y adolescentes, o sea, no dejemos pasar desapercibido esto. Como docentes, como padres de familia, docentes orientadores, compañeros de colegio, son situaciones que podemos ver fácilmente. A veces pasan por alto, pero no prestemosle atención a cualquiera de uno de estos síntomas que estén presentando. ¿Dónde acudir cuando sospechamos de que un niño, niña o adolescente es víctima de abuso sexual? Tenemos la personería, tenemos la estación de policía, tenemos la comisaría de familia, la fiscalía. También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con una línea gratuita que es la 141. Allí puedes hacer una llamada anónima, denunciar el hecho y ya el ente pertinente es alertado y tomar las medidas necesarias para la protección de ese niño, niña o adolescente. También si ven o hay evidencias físicas de que un niño o niña o adolescente es abusado, pueden dirigirse inmediatamente al hospital más cercano o al puesto de salud. Desde allí se activa la ruta de atención de abuso sexual. Nosotros somos de la Fundación Fundacova. Fundacova es un operador de bienestar familiar. Trabajamos con la primera infancia del municipio de Ugalagrande. Hoy nos estamos articulando con la Secretaría de Salud Municipal para conmemorar la celebración de la Semana Andina. A continuación vamos a realizar una actividad llamada Mirabé. A través de esta actividad vamos a trabajar el tema, el autocuidado, que es un tema importante de la Semana Andina. ¿Cómo se hace un plan de autocuidado personal y emocional? Se hace en cuatro sencillos pasos. La primera es la toma de conciencia. La toma de conciencia es la que nos permite a nosotros decidir sobre los estilos de vida que queremos adoptar. La segunda es seleccionar qué estilos de vida somos los que vamos a implementar y mirar los riesgos y las consecuencias. El tercero es la estrategia de acción. La estrategia de acción es decir cuáles son los estilos de vida sanos y en qué medida los vamos a adoptar en nuestro bienestar. Y el cuarto es la red de apoyo. Es nosotros decirle a nuestros padres, a nuestros amigos, qué es lo que queremos hacer para que nuestro plan se lleve a cabo. Menciona tres actividades con las que fortaleces el autocuidado. Es importante una alimentación balanceada adecuada, la higiene personal y el manejo del estrés. ¿Puede el autocuidado ayudarme en la construcción del proyecto de vida? El autocuidado me hace una invitación y es a ser una persona más consciente, a hacerme cargo de mí misma, a disfrutar las libertades con responsabilidad para obtener el máximo de capacidad a través de un proceso educativo y la realización de aprendizajes significativos. ¿Qué deben saber las niñas, niños y adolescentes sobre el autocuidado? Deben saber las niñas, los niños y adolescentes que debemos tener una higiene personal, una salud mental y física y una salud sexual. ¿Qué es la higiene personal? Es un conjunto de medidas para la limpieza y cuidado del cuerpo Tingo, 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 tingo ¿Qué propósito quieres darle a tu vida? El propósito de vida es una declaración personal que al llevarse a cabo nos ayuda a lograr nuestro máximo bienestar Mi propósito de vida es aprender cosas nuevas y después ayudar a los demás Tingo, 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 tango ¿Conoces las dimensiones del autocuidado? Bueno, las dimensiones son tres. La física, que es aquella satisfacción de las necesidades básicas, como la alimentación, dormir, bañarse, vestirse. La segunda dimensión es lo social, que tiene que ver con todas las relaciones que entablamos con nuestro entorno. Y la tercera es la psicológica, que tiene que ver con las características personales, o sea, la identidad, el autoestima, la autonomía. ¡Tingo, tingo, 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 tingo. ¿Qué relación tiene el autocuidado y el aprendizaje? La familia, la escuela, el entorno personal, el entorno social, favorecen y capacitan a las personas para un mayor y mejor autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promover la salud, prevenir la enfermedad, mantener la salud y asumir las enfermedades y discapacidades con o sin apoyo de un proveedor de atención médica. ¿Conoces algo sobre salud mental? Bueno, la salud mental es un estado de bienestar donde el individuo es consciente de sus acciones, donde puede contribuir a la comunidad, ser productiva y afrontar sus propias capacidades. Tingo, 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 tango. ¿Qué necesitamos para construir relaciones saludables? Tenemos que tener responsabilidad, saber escuchar, ser auténticos, ser flexibles, tener espacio personal y comunicación asertiva. Tingo, 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 tango. ¿Qué nuevos retos quieres asumir? Asumir nuevos retos nos ayuda a evolucionar y mejorar nuestra calidad de vida. Mi reto sería atreverme a abandonar mi zona de confort y aprender cosas nuevas. Tingo, 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 tango. ¿Puede o no aportar la familia y la sociedad al autocuidado? Sí, la familia y la sociedad aportan en la construcción del autocuidado. La familia como apoyo para el plan de proyecto de vida a través de la implementación de valores. Y la sociedad con la aceptación, la inclusión y la participación. Tingo, 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 tango. ¿Puedo yo hacer algo para proteger el único lugar donde con toda seguridad voy a vivir el resto de mi vida? Sí, cuidar de mí misma es realizar una rutina diaria que incluye realizar ejercicio, dormir de 6 a 8 horas diarias, tomar agua, tener una alimentación sana y balanceada, disfrutar de la compañía de familiares y amigos, tener retos personales, disfrutar del placer. Y esto acompañado con una dosis de amor fortalecerá además mi autoestima. Tingo, 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 tango. ¿Qué sabes sobre la salud sexual? La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Es importante mencionar que no es la ausencia de la enfermedad. ¿Qué implica el autocuidado? Implica bañarse todos los días, lavarse los dientes, dormir de 6 a 8 horas, hacer ejercicio, tomar agua, hacer actividad física, decir no cuando se tiene que decir. ¡Gracias!